Amigos, en esta época utilizamos muchísimo las redes sociales y una canción que está marcando tendencia en TikTok y en Guanajuato, en México, es una de nuestro queridísimo Espinosa Paz que se llama La Muchacha Chula. Es un boom en la actualidad, aunque esta canción fue lanzada en el año 2018, pues ahorita está con todo, así que ya puedes pedirla a través del 102.3 para que te prendas, se pongan bien y de fiesta todas esas muchachonas chulas. Así que súbele, en este momento está La Muchacha Chula.